Como parte de una línea social incluida en el Plan de Desarrollo Institucional, el ITM estableció un convenio con el Centro de Retención Transitoria de Río Negro para llevar a cabo educación virtual a personas privadas de la libertad, fomentando la resocialización y generando un impacto positivo en la sociedad. El convenio que tenemos con el Centro de Retención Transitoria de Río Negro, con quien venimos trabajando, su directora, su equipo de trabajo y el equipo ITM, en seguir haciendo un esfuerzo por la inclusión, por el aumento de cobertura, por romper barreras, brechas y fue así como a partir de un voluntariado que nació desde Extensión y con la iniciativa también del representante estudiantil al Consejo Directivo, aparecieron en el marco de ese voluntariado, que consistía en llevarle libros y hacerle lectura a las personas privadas de la libertad, pues aparecieron unas necesidades, la necesidad de formarse. Empezamos con el tema de voluntariado visitando el Centro Transitorio de Río Negro y allí se me acerca un privado de la libertad y me dice, yo quiero estudiar, ya estudié en el ITM y empezamos a hacer todas las gestiones pertinentes, hacer los análisis de qué era lo que se acomodaba, porque estudió en el 2011 y pues hoy ya hay una reestructuración en el pensum de lo que él estudiaba. Le presentamos esta oferta a él, pero con base a eso yo digo, no solamente podemos enfocarnos a él, sino que hay que empezar a mirar con la directora cómo abarcamos más, para apostar también a eso de la resocialización de esa sociedad olvidada y estigmatizada. En principio yo creo que esta alianza no solo va a beneficiar a la población privada de la libertad, sino, o sea, yo pienso que eso es como una ganancia para todos, para el ITM que puso los ojos en nosotros, que nos ha apoyado desde el día uno, que tuvo fe también en el proyecto y que tiene fe en los chicos que tenemos acá, para el centro de retención y para la alcaldía de Río Negro, porque pienso que apostarle a la resocialización es un tema muy importante y creemos que no existe nada más resocializador que la educación. La educación no solo brinda a los privados de la libertad las herramientas necesarias para encontrar empleo y llevar una vida productiva después de cumplir su condena, sino que también les ayuda a desarrollar habilidades sociales y emocionales que son esenciales para evitar la reincidencia delictiva. Estamos convencidos que el impacto que genera la educación y que estos chicos puedan educarse, no solo los va a impactar a ellos, sino también si son juiciosos y efectivamente se la juegan por estudiar y por lograr el cometido y es graduarse en una tecnología, graduarse como profesionales, eso va a traer muchísimos beneficios para su familia. La mayoría de los chicos que yo tengo acá eran los proveedores, desde la ilegalidad, pero eran los proveedores de sus familias. Es un proyecto muy bueno, un proyecto que nos va a servir para mejorar nuestra conducta, para tener visión para cuando salgamos de acá, algo diferente. Y nos va a aportar mucho para salir de acá y aprender bastante. Eso lo pone en práctica, hacer las cosas muy bien, enseñarle a la gente también si se puede y dar un testimonio para que la gente se motive a hacer lo mismo, especialmente los privados de la libertad. Agradecerle mucho, agradecerle mucho al ITM por la segunda oportunidad que nos está brindando a nosotros, al rector del ITM, a la directora donde estamos nosotros detenidos, principalmente alegre estamos con este proyecto y agradecerle mucho también a Esteban, que también fue uno de los enfoques que nos lleva a este proyecto tan importante para nosotros, como para nuestra directora y el ITM que nos brindó esa oportunidad. ITM inclusivo, ITM diverso y estas son todas acciones que nos apuntan en esa línea. Acompañar a estos seis estudiantes que adelantan programas tecnológicos bajo la modalidad de virtualidad, pero tienen a disposición toda la oferta, todos los programas, todos los proyectos que tiene el ITM, desde bienestar, permanencia y todas las áreas que confluyen para hacer un acompañamiento integral y brindar una educación con calidad para ellos. Porque sí, además de los agentes que adelantan programas tecnológicos bajo la modalidad de virtualidad, COMPASTE